lo que sucede en Honduras, donde el mandatario de este país salió victorioso del coronavirus, es decir, venció a la enfermedad tras ser confirmado positivo, pero ahora asegura que esta experiencia le ha cambiado la vida. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue hospitalizado el pasado 16 de junio por coronavirus, recibió el alta médica tras experimentar una mejoría. Sin embargo, continuará con sus tratamientos y aislamiento domiciliario, mientras le realizan una nueva prueba que confirme que se encuentra libre de la enfermedad. Hernández publicó en sus redes sociales la buena noticia con una fotografía en la que aparece abandonando el hospital con una mascarilla. Mi compromiso con Honduras es más fuerte que nunca a trabajar. Quien dijo miedo, escribió el mandatario. Luego de esto, brindó declaraciones a los medios locales, donde indicó que su experiencia al borde de la muerte le cambió la visión de la vida. Además, envió un sentido mensaje de pésame a los familiares de las víctimas de COVID-19. Honduras suma hasta ahora 20.262 contagios y 542 muertes.